Haremos esta poderosa meditación visualizando la luna espiritualmente, ya que ella tiene una magia especial para sanar muchas relaciones tóxicas que hay en nuestra vida. Asimismo, para sanar espiritual, emocional y físicamente. Hay personas más sensibles que otras a la luna llena, pero esto no importa. Ahora, haremos esta poderosa meditación hoy que tú me escuchas, sabiendo que ella pasa por cuatro fases distintas, la luna nueva, creciente, llena y menguante. Podrás hacer esta meditación cada vez que tú lo necesites. La noche de luna llena puede sentir una mayor alegría y vitalidad. Esta noche mágica, bien canalizada, puede traer a ti una maravillosa energía y un gran cambio en tu vida. Haz una lista con todos aquellos hábitos o pensamientos que quieras dejar atrás. Tendrás esa lista cerca de ti. Y visualizarás, cuando estemos haciendo la meditación, que ese ciclo ha terminado. Vamos a iniciar cerrando los ojos en un lugar muy tranquilo donde nadie te moleste. Harás tres respiraciones profundas, invocando la presencia de tu ángel guardián detrás de ti. Inmediatamente, Él está contigo, extendiendo sus alas de luz para guiarte y protegerte. Inhala profundamente, visualizando que el oxígeno que hay a tu alrededor se purifica cada vez que tú inhalas. Y al exhalar, toda esa energía que ya no debe estar en ti, saldrá y se transmutará en energía de luz. Limpiando tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos y el lugar donde tú estás. Visualiza o piensa que estás rodeado de cristales o minerales, con mucho poder. Cuarzos de todos los colores te rodean. Y seguramente, cuando tú salgas de compras, encontrarás uno de esos cuarzos, programado para ti. Este cuarzo te atraerá. Deberás usarlo como una gema de poder. Visualiza ahora que todo aquello que escribiste, de malos hábitos que quieres dejar atrás, se va a quemar en una hoguera enfrente de ti, en donde se encuentran muchos seres de luz que te ayudarán a transmutarla. Alrededor de ella hay un gran círculo de luz azul del arcángel Miguel. Visualiza cómo echas en esa hoguera violeta todo aquello que no quieras en tu vida. En este día, la luz de la luna es poderosa. Ilumina todo tu ser, tu alma, tu casa y el lugar donde te encuentras, ayudando a que esta meditación sea más poderosa. Visualiza cómo tu alma, tu espíritu, ahora, camina por una playa iluminada por su luz plateada. Tú caminas, pausadamente, haciendo estas respiraciones profundas, inhalando amor y exhalando todo aquello que no quieras tener en ti. Es una playa. Es una playa preciosa, maravillosa. Tus pies se hunden en la arena. Cada paso que tú das sientes poder, fuerza. Esa fuerza se integra en ti. La luz de la luna baña todo tu ser. Ahora la contemplas. Te sientas a observarla. Ella está llenando de magia tu alma, tu espíritu. Abre tu mente y siente su magia. Siente su energía. Esta luz está limpiando tu alma desde las vidas pasadas, donde quedaron ahí muchas energías que te han dañado, que te han lastimado, dejando cicatrices en tu mente, en tu alma o en tu cuerpo. La radiación lunar plateada conlleva mucha curación. Ahora pedimos que la energía violeta transmutadora, en donde nosotros arrojamos todo aquello que no queremos tener en nuestra vida, vamos a arrojar todas las enfermedades, disgustos, malestares y situaciones negativas con otras personas. Pueden ser de tu familia, pueden ser relaciones en el amor, de trabajo, de amistad. Todas esas cicatrices las dejamos ahí y le pedimos al poder energético de la luna que las limpie, las selle y las borre en esa hoguera de luz violeta. Hemos esperado mucho, esta luna llena que hoy estás visualizando en el lugar donde tú te encuentres para hacer tu ritual y con la mayor fuerza conjurar que tu vida será mejor. Cada día mejor y mejor, estás pleno, plena de salud, abundancia económica, abundancia en todas las áreas de tu vida, éxito, la mejor compañía de amistades, en el amor de una pareja. Siente como esta radiación lunar, está limpiando todo tu ser y así como ella brilla en el espacio, iluminando todo este planeta tierra, así está ahí para iluminar cada noche tu alma, tu ser, no importa el lugar donde tú te encuentres, la radiación de la luna siempre llegará a ti. Pide ahora ese deseo que tanto has querido se realice y con toda seguridad y certeza se hará realidad muy pronto, no debes dudar. Siente ese deseo con todo el poder de tu alma y visualízalo cada noche cuando hagas esta poderosa meditación. Guarda ese secreto para ti, no lo hables con nadie, solo con tu ángel guardián, tus guías espirituales, ellos sellarán ese deseo. Y lo pondrán en un cofre mágico a la luz de la luna, cada noche cuando hagas tu meditación puedes poner un nuevo deseo e irás viendo cómo se van realizando muy pronto. Estoy segura de que así será. Siente ahora la irradiación de este poder mágico de la luna que llega a ti cada noche, siempre en positivo, siempre para sanar, para aclarar tu mente, tus pensamientos, para tomar las mejores decisiones, y después de tu meditación, ve a tu cama, y dormirás profundamente. Tu alma viajará a otros reinos celestiales de luz, en donde podrás compartir con todos aquellos seres que se encuentran en opción, en otra dimensión y que tú tanto amas, todo aquel aprendizaje que has obtenido durante todas tus vidas, recordando que nuestra alma cada noche viaja a las universidades de luz celestiales, donde aprende muchas, muchas materias no conocidas en el plano terrenal todavía. Adquirirás todos los conocimientos necesarios para poder asimismo trabajar en el contrato de tu alma en esta vida presente con éxito. El poder de la luna te dará esa inteligencia para poder obtener mayor concentración, mayor sensibilidad e intuición en tu vida diaria. Concéntrate ahora espiritualmente en todo aquello que tú deseas. Siente esta energía maravillosa y mágica como milagrosa, en donde se potencializarán todos tus dones y talentos. Cuanto más noches seguidas tú hagas esta meditación, más cambios verás muy pronto en ti y en todo aquello que te rodea. La radiación de la luna tiene mucho poder, poder mágico, sanador y te dará ese brillo y magnetismo que tú necesitas para el éxito, la belleza y la salud. Quédate unos minutos sintiendo su energía espiritual. Para regresar aquí y ahora a tiempo presente, concéntrate en tu respiración. Inhala profundamente energía de paz. Tranquilidad, tranquilidad, armonía y todo aquello que tu alma necesita. Y al exhalar, se irá de ti todo aquello que te causaba angustia, enfermedad. Todo eso se ha ido. Inhala profundamente y cada vez que lo hagas, Recuerda que estás atrayendo energía poderosa de curación. Mueve tus manos y tus pies lentamente. Mueve tus manos y tus pies lentamente. Cuanto más noches la repitas, más paz y cambios positivos atraerás a tu vida, dejando atrás todo aquello que no debe estar en ti. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medio. Te envío un gran abrazo de luz. Y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres. Y grande abrazo de luz.